Este es el nuevo Ford Equator 2021, un nuevo SUV de 7 plazas hecho en China y que por ahora está solo disponible en ese país. Se fabrica localmente en la empresa conjunta de Jailin y Ford y su potencia proviene de un motor a gasolina de 2.0 litros turboalimentado de cuatro cilindros que genera 221 caballos. En términos de su capacidad para dominar las carreteras Ford Equator obtiene unas grandes puntuaciones debido a su gran tamaño. Pero antes de continuar con este vídeo te invito a que si te gusta le des like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así recibirás todas las novedades del mundo automotor cada vez que hagamos un nuevo vídeo. Este nuevo SUV de Ford mide 4.90 metros de largo, 1.93 metros de ancho, 1.75 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.86 metros. Sin embargo, en lo que respecta a su diseño, el Equator tiene un aspecto relativamente sobrio en comparación con los otros SUV de su clase. Incluye la enorme parrilla delantera. El SUV tiene un diseño bastante simple. Las características claves incluyen un capó nivelado con plieres de luz, elegantes faros LED con luces LED de RL integradas, luces auxiliares LED de ajuste bajo. Las luces auxiliares también fungen como luces corner o de dirección. El perfil lateral parece más plano e incluye unos rines de aleación que parecen bastante discretos. El tema de diseño sobrio también se extiende a la parte trasera, donde el SUV tiene sus luces de combinación intercambiadas, una amplia insignia Equator y un difusor plateado y un tubo de escape con salida doble. Además, si te formas una opinión sobre este Ford Equator basado en su exterior, ten en cuenta que seguramente el interior realmente te va a sorprender. Eso es porque el interior del Equator tiene mucho más brío en comparación con su exterior. Se puede decir que el exterior y el interior del Equator es verdaderamente placentero a la vista, como es evidente en el tema de dos tonos, el tablero y el volante forrado en cuero y una gran configuración de pantalla dual, muy al estilo Mercedes-Benz e incluso es muy similar a la nueva generación 2021 Almahindra XV500, que se está probando actualmente en la India. Este Ford Equator también tiene características premium con múltiples airbag, aire acondicionado multifuncional, asientos de cuero y una gama de herramientas con el sistema de asistencia a la conducción avanzadas ADAS o de Ford Copilot 360. Las variantes de gama alta están equipadas con un enorme techo corredizo panorámico para que puedas ver las estrellas. ¿Y a ti qué te parece este nuevo Ford Equator 2021? ¿Crees que podría convertirse en un producto de exportación para Sudamérica, como ya ha pasado con el Ford Territory? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda, que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.